Bien, amigas y amigos, seguimos en su espacio, Khalil Michel desde La Z, cada vez más cerca. En ocasión de lo que es el acontecimiento internacional, Israel, Estados Unidos ahora, con este tema de Joe Biden y toda la comunidad internacional, hemos invitado de manera especial a un dominicano que tiene una trayectoria, no solamente como activista político candidato a nivel senatorial por Compostela de Asua, sino que tiene la formación a nivel de la comunidad internacional para analizar este tema en particular que desde alguna óptica impacta a República Dominicana en sentido general. Con nosotros el alto dirigente de la Fuerza del Pueblo, pero sobre todo internacionalista, Félix Rodríguez. Hermano, bienvenido a su espacio. De nuevo estar aquí en este programa. La última vez que usted vino aquí usted prendió esto. Sí, 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 lo prendí con una serie de noticias. Bueno, pero mucha gente me dio la razón. Así es. Ojalá que el futuro diga que eso fue real. Félix, hemos querido invitarte para que nos analices el contexto internacional en este marco de Israel, el tema Ucrania y el tema Estados Unidos con las renuncias de Joe Biden. Iniciemos por la parte inicial. Vamos. Bueno, lo real es que el mundo tiene una expectativa peligrosa con el tema de la retirada de Joe Biden, porque Biden, que ha sido un servidor público toda la vida, también ha sido su experiencia, toda la vida ha sido geopolítica. Desde que estaba como representante, desde que fue senador, siempre fue un hombre muy apegado a lo que era la política internacional y sobre todo un gran conciliador. El hecho de que en la expectativa de Donald Trump se vea como presidente, la comunidad europea lo ve como una amenaza, la OTAN lo ve como una amenaza, y sobre todo la radicalización de la política en un mundo que necesita unidad y necesita convergencia ante tantos desafíos que tiene. Entonces, Joe Biden, muchas personas le veían falta de capacidad ya por un tema de edad, pero sobre todo por un tema de posibilidad de Alzheimer, ¿verdad? Comienza a tener grandes debilidades, a tener no crítico, porque cuando menciona a Donald Trump por Vladimir Putin o menciona a Vladimir Putin por Donald Trump, lo recupera. De manera que no tiene todavía una enfermedad total, pero hay gente que dice, bueno, ¿qué nos da eso proyección a cuatro años más? Entonces, ¿quién sería? Comienza entonces una política de presión, eso a partir del debate del 27 de junio. Quedó muy mal realmente. Realmente, en su totalidad, quedó muy mal, pero los expertos en política querían que el debate se diera temprano, incluso antes, porque eso le iba a permitir en el tiempo recuperarse. Pero la gente no sabe que el Partido Demócrata es un partido muy dividido a lo interno, porque ahí está los Clinton, que siguen siendo importantes con un sector importantísimo. Ahí está Barack Obama, ahí está los Kennedy, que no dejan serlo, que es algo a mencionar porque, ya lo diré más para adelante, y ahí está también la izquierda, que recuerden ustedes que la representa Bernie Sanders, que fue candidato de la izquierda a lo interno del Partido Demócrata y colocó a Hillary en problema, ¿lo recuerdan ustedes? Claro. Con muchos jóvenes de Estados Unidos a ese alrededor. Entonces, ahora el gran problema, ¿cómo elegimos un candidato de cara tan cercana a las elecciones que pueda competir con Donald Trump? Y entonces, para ese consenso, porque el presidente de Estados Unidos apoya de una vez a Kamala Harris. Bill Clinton y Hillary lo hacen. Pero Obama no. Pero Obama no. ¿Por qué? Porque ella ha sido siempre muy pegada a Hillary Clinton y a los Clinton. Y Biden lo hace porque la ha elegido dos veces vicepresidente y ella había sido precandidata presidencial. No lanza una segunda candidatura presidencial, sino que en Estados Unidos por cultura el presidente se le respeta su postulación, pero tiene un proyecto presidencial. Entonces, en un proceso tan corto, me elegí dos veces presidencial, yo debo apoyar a mi vicepresidenta. Biden lo hace como un caballero. Y tiene posibilidad Kamala Harris en el marco de un Barack Obama que ha pedido públicamente que haya un candidato extraordinario, nuevo, que no sea ella. Ahora, hay que ver si depende el candidato que pudiera presentar Obama. Se habla, por ejemplo, de Al Gore. Si Obama presenta a Joe Machin, yo no creo que Albert Gore vaya a salir de ese proceso, porque Albert Gore pudo haber sido presidente y él declinó a esa posibilidad. Y no creo que Hillary ya ha dicho que no, ni el senador tampoco, que había mucha expectativa con él, que es el senador de... Bueno, el gran reto es, si Obama presenta, digamos que presente a Gray Ketchum, o que presente a Machin, Machin fue el que cuestionó drásticamente a Biden para que se retire. Yo no creo que Obama apareciera con esa carta. Si apareciese entonces con la gobernadora del estado de California, que es el senador que mencionaba antes, el senador de California, a Gray Ketchum, pudiera ser que esa candidata, a mí me agrada mucho, primero porque es blanca, representa en estos momentos una aladura del partido demócrata, porque qué pasa con Kamala Harris? Y ahí venimos a nuestra duda. Kamala Harris es hija de un jamaiquino y una indígena. Son hijos de dos migrantes. Pero además, ella, los republicanos la cuestionan, porque la política de Donald Trump va en base a la migración. Claro. El presidente Joe Biden le encargó la frontera a Kamala Harris. A ella se le responsabiliza del desorden migratorio. A ella se le responsabiliza del desorden migratorio. Entonces, como ese es el fuerte norteamericano, además de representar hija de dos migrantes, no siendo una persona natural de dos americanos puros, y eso lo digo, hay que decirlo, no porque yo estoy de acuerdo. Pero es su realidad. Pero es su realidad la que sucede. Ante una situación aria que Donald Trump ha vendido un tema racial, y eso hay que reconocerlo, más que inmigrante, eso impacta mucho en la política de Joe Biden. El vicepresidente pesa mucho. ¿A quién escogería a Kamala Harris en caso de ser candidata como vicepresidente? Hay que ver la carta que juega Obama, pero hay otra carta, profe, que no se ha analizado. La carta de los Kennedy. Los Kennedy tienen una situación. Han cuestionado ya el tema de que ellos encubrieron la situación de Joe Biden. Bueno, no, los republicanos le han dicho, ya tienen 11 días castigando con el discurso a Kamala Harris. El discurso de migración, el discurso de haber encubierto el tema de salud de Biden, una serie de... Teoría conspirativa. De todo, ¿eh? Pero hay otra cosa. Vamos a ver los Kennedy. Los Kennedy. Robert Kennedy es candidato independiente en los Estados Unidos. Es el hijo de Robert Kennedy. Y tiene un 13, un 14% en todas las encuestas. El hecho de que ellos eran fiel a Joe Biden, ¿qué postura van a tomar con respecto a que entre Kamala Harris? Ella es liberal. Eso hay que decirlo. Ella es liberal. El voto conservador de Biden puede emigrar. Ellos no se han pronunciado sobre ese escenario. Perdón. Y ese escenario pudiera entonces llevar a un 28, a un 26, a Robert Kennedy, que si es una figura potable, si es una persona que la gente la mira, tiene un 13 y un 12 que no lo había conseguido. Ningún candidato independiente. Independiente, no. En las elecciones de Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos tiene una expectativa que los demócratas tengan una gran responsabilidad en su elección en Chicago del próximo mediagosto. ¿Quién será el candidato y la forma? Acuérdese que se había decidido una elección virtual. Eso no va a poder ser virtual. No. Va a tener que ser presencial obligatoriamente. No se ha anunciado, pero tendrán que serlo presencial. A pesar del consenso, alguien va a buscar la candidatura presidencial. Pero pese a eso, Félix Rodríguez, alto dirigente internacionalista, Fuerza del Pueblo, ¿tú sientes que con ese panorama tan complejo del Partido Demócrata, con tan poco tiempo, ¿tú sientes que tiene posibilidad de retener el control de la Casa Blanca y que ya no es un hecho que Donald Trump es presidente? Donald Trump no puede contar con nada todavía. ¿Por qué? Por su discurso radical. Pero tú me has dicho que es el discurso radical que le ha dado ganancia de causa. Le ha dado ganancia frente a la situación de Biden. Por eso decía que, viendo el escenario con Kamala Harris, sí, Donald Trump tiene mucha posibilidad. Si la candidata es otra o es otro, Donald Trump tiene problemas. Porque la presión internacional que hay sobre Estados Unidos con el tema de Donald Trump no es a la huella. Sin embargo, Félix Rodríguez, hay algo importante que quiero escuchar tu parecer. Y es el siguiente. Tenemos desde Latinoamérica, se tiene desde Europa, una percepción de Donald Trump. Pero desde dentro de Estados Unidos se tiene otra percepción. Quienes deciden son los que están dentro. Entonces, ¿cuál Donald Trump tú entiendes que se está analizando? ¿El que es preferido por muchos inmigrantes, incluso dominicanos, y gran parte del redneck, es decir, el blanco americano, o el Donald Trump que es visto desde afuera? ¿Cómo es? No, el Donald Trump que es visto desde adentro. Por eso tiene esa fuerza. Por eso tiene ese poder. Y eso tú lo decías. ¿Qué pasa también con el fenómeno Donald Trump? Donald Trump es un fenómeno por lo que le pasó. Donald Trump estaba con... No olvidemos que cuando va al debate con Biden, Biden le llevaba fracciones. Esas encuestas ya le llevaba fracciones. Entonces, hay mucha gente en Estados Unidos, incluso republicano, que no quiere llegar a un extremo de la política norteamericana. Incluso los más radicales, hasta los propios abusos. Que no han dado nunca, absolutamente nunca, declaraciones a favor de que permanezca en el poder Donald Trump. No lo han hecho nunca. Muchos radicales. Donald Trump tiene mucha gente en contra de lo interno del partido republicano. Pero hay un fanatismo muy fuerte que lo apoya. Donald Trump también tiene tres periodos siendo candidato. Eso lo había logrado solo Nixon. Y lo había hecho separado. Entonces, ¿qué pasa con la política norteamericana? Que Donald Trump, a pesar de ser favorito, es una comunidad muy comunicada y tiene acceso a los medios de información. Por eso yo repito, los demócratas están viviendo una situación logubre, oscura hoy. Pero si elige un candidato de calidad, eso no quiere decir que en el poco tiempo no pueda convertirse en un político que pueda competir. Porque está en el poder. Porque tú tienes la formación política del candidato y ya lo que es el tigeraje político. Evidentemente, después del debate, se vio muy deteriorada la propuesta electoral de Biden. No obstante, todo el mundo sabía de su condición. Sin embargo, cuando se da el atentado y que le llevan una fracción de la oreja a Donald Trump, yo siento que Donald Trump se dispara. ¿Pudiera caber la posibilidad de que la renuncia de Biden se dejó o se utilizó para sacar del aire ese atentado contra Donald Trump y generar un nuevo juego político con un candidato nuevo demócrata? Bueno, eso es parte de la estrategia. Tenga el escenario. Aprovecha eso, pero no creo que era lo fundamental. Puede ser una variable. Decirle, presidente, mire, ahora que hay que aprovechar la situación de que usted presente una renuncia y podamos tener posibilidad. Hay consenso en que Donald Trump no pase y este es el escenario, porque acuérdate que él viene de que cometió un error en la cumbre de Ucrania. En la cumbre de Ucrania cometió una serie de errores. O sea, que Biden ha seguido el deterioro y cabe la posibilidad de que se le dijera, porque en ese escenario de política hay todo tipo de tigra. ¿Cuál sería la consecuencia de una victoria de Trump para los demócratas? Porque llamó al corrupto de Joe Biden, habló de encubrimiento de sus condiciones, tanto a él como a Kamala y a todos los medios de comunicación. Mira, yo entiendo que Donald Trump con la experiencia política que tiene y lo que a él le sucedió, de haber sido uno de los pocos presidentes que no se pudo reelegir, no creo que venga a forzar el Estado ni la institucionalidad norteamericana. Ese sería un gran error. Y entonces allí opera la justicia y opera la legalidad. No creo que Donald Trump venga a vivir la política latinoamericana de cazar a los opositores. No creo que ese sea el escenario. Saliendo de Estados Unidos, ¿tú sientes que el partido demócrata consciente de las falencias de Joe Biden debió fabricar un relevo que fuera capaz de vencer a Trump o a cualquier republicano? Yo creo que sí. Lo que pasa es que Biden cinco años atrás no presentaba esas debilidades. Cuatro años atrás no presentaba esas debilidades. Y el Joe Biden sano y el Joe Biden sin ese tipo de problema, a pesar de su edad, es el hombre que le conviene a Estados Unidos. Porque Biden es un servidor público natural. Lo ha sido siempre. Tiene todas las condiciones para seguir. Su tema de enfermedad lo impide. Una cosa importante es que en el marco... Yo vi un problema de Biden hace mucho. Hace dos años, cuando en la Casa Blanca su perro había mordido tres o cuatro seguridad y lo consultaron y no sacó el perro de la Casa Blanca. Yo dije que hay problema. Hay problema. Claro, porque lógico. Así es. Si tú tienes un Estado y el Estado es el que tiene la responsabilidad de cuidarte y a ti te dicen, mire, presidente, usted tiene una fiera a su alrededor que no podemos cuidarlo. Dice, mejor que se vaya todo el mundo y que se quede el perro. Que se quede el perro. Había problemas. Sí, claro. En el marco de esa situación y ya hablabas del tema de Europa, uno de los planteamientos fundamentales de Trump antes del atentado fue que él iba a poner fin a ese tema de la guerra de Ucrania. ¿Cómo vemos el tema del conflicto Rusia-Ucrania y Estados Unidos? Es un disparate de Donald Trump porque la política norteamericana... Primero, Vladimir Putin tiene 17 millones de kilómetros cuadrados. No necesita más territorio. Entonces tú dices, ¿cuál es la negociación por la que Putin se devolvería? Donald Trump le va a decir que Donetsk lo tome, que tome a Lugán, que tome todo el territorio que él tiene. Vladimir Putin no saldría con esa franja de nuevo en retirada hacia Rusia. Sería una derrota. Claro. Se va a quedar con ese territorio. Le va a permitir Occidente a Donald Trump que Putin se quede con ese territorio. Y es que el escenario que Putin ha venido demostrando, a mí particularmente, se me parece a Donald Hillary. Con otra característica distinta. Vladimir Putin toma Chechenia. Vladimir Putin cuando se recupera toma Ossetia del Sur. Vladimir Putin cuando se recupera en el 14 toma Crimea. Vladimir Putin luego de la crisis económica cuando se recupera habla de la Rusia y entonces toma Donetsk, toma Lugán. Y toma parte de Ucrania bien profunda. ¿Qué pretende? Yo recuerdo, hay una película y... El Cuarto Reich. Yo no sé, pero ¿qué pretende? El tema es que el hombre viene avanzando cada vez que hay un escenario lo paran y cuando la gente se le olvida vuelve y coge otro pedazo de tierra. Si es así, que es lo que le interesaba era una franja, ¿por qué él invadió a Ucrania con la posibilidad de entrar a la capital? ¿Por qué desde el principio quería el gobierno? Quería a Ucrania. Claro. Quería a la Ucrania de Rusia. Entonces no se ve solución en ese conflicto. Yo no le veo una solución porque yo creo que en el 25 va a tener una solución. ¿Por qué en el 25? Porque el arsenal militar ruso, especialmente tanque de guerra, aviación y misiles, se va a ver melmado en el 25. Rusia ya utilizó todo su armamento que había utilizado por Segunda Guerra Mundial. Los tanques de guerra T-90 que están utilizando van a tener decadencia. Usted solo puede construir 90 en el año y los embargos le permiten tener el material para la construcción militar que Putin necesita. Por lo consiguiente, de seguir la guerra así, más el apoyo que le está dando Occidente a Ucrania, si permanece, Rusia va a tener decadencia militar en el 25. Por eso, busca alianza en China y China bien se beneficia del tema porque le compra petróleo barato y también busca alianza en la India. No le da militar, pero le vende petróleo barato, equipo militar. pero cuando va a Corea del Norte sí encuentra equipo militar y ese equipo militar es obsoleto. No va a poder durar tanto en el camino. Y Vladimir Putin tampoco es loco para prestarle la fórmula de las fábricas militares ni a China ni a... No. Porque hoy son aliados pero comparten islas interesantes que muchos problemas geográficos y también lo tiene con el caso de Kim Jong. De manera que yo creo que de permanecer combate Vladimir Putin va a tener que negociar en el 25 y eso es así. Usted está perdido casi medio millón de soldados y tiene muchos problemas en su base también de equipamiento militar. Pues entonces es atendible el planteamiento de Donald Trump de que la guerra la va a terminar. Pero no, Donald Trump cuando habla de terminales dice que la va a terminar en la transición. Sí. Búsquese el discurso de Elon Musk y el discurso de la derecha con respecto a Vladimir Putin. Tienen un discurso muy distinto. Búsquese el discurso de Italia de la Maloney no quieren seguir no quieren enviar nada. Así es. Están dispuestos mucha gente a decir es un pedazo de tierra de eso. Ya, ya. Tiene 17 millones de kilómetros cuadrados. Qué mal lo que quieren. Ah, le dieron a Crimea le dieron a Osetia del Sur Chechenia está bien pero los países de Europa del Ete ninguno creen en eso. Los países de Europa del Ete prefieren entrar en combate antes que darle el terreno de Ucrania porque saben que cuando él consiga a Ucrania ya lo vivieron con Hitler fue insaciable pero Hitler le dijo a Churchill y le dijo que él no ha pasado mal no hay problema pero los técnicos le decían ese no es el plan de él. Así mismo es. El plan de él es seguir. Israel, Franja de Gaza, Palestina. Félix Rodríguez. Bueno, Israel tiene un inconveniente muy serio y es jibola porque jamás Israel lo tiene arrinconado como decimos en el tema popular. Qué pasa que jamás no tiene para dónde coger. Si va a Egipto Egipto no lo acepta aunque no es su enemigo. Así es. Y lo otro que le queda es el mar. Por lo consiguiente no tiene cómo abatecerse. Lo único que tiene es soportar los bombardeos israelíes. Ahora, con jibola es diferente. ¿Por qué? Jibola está en el Líbano y el Líbano hace frontera con Siria y Siria hace frontera con Irán. Con Irán. Entonces, con Irán, perdón. Entonces, jibola sí tiene como maniobra. A Israel no le conviene entrar en un combate cuerpo a cuerpo con jibola. No, ¿por qué? Porque tiene un territorio muy vasto. Claro. Dónde esconderse, dónde buscar el equipo militar y eso sería una guerra para largo que debilitaría a Israel y tendría mucho problema en el futuro en el tema de desabatecerse militarmente. Ya ha agotado mucho al Senado militar bombardeando a Hamas y aunque Israel es una potencia quinto ejército del mundo militar, económico y de todo, una guerra con jibola a largo plazo le podría costar mucho. O sea, debe analizar ese enfrentamiento con jibola, mantenerlo y poder hacer la alianza con el Líbano para no tratar de entrar en una guerra a largo plazo. En el marco de eso, Félix Rodríguez ya un poco de vuelta al patio para ir llegando a República Dominicana a Haití. Ya tenemos la presencia de las tropas kenianas, hay unos primeros escarceos. ¿Cómo valoras esta situación? Yo pienso que nosotros hemos tenido una política muy equivocada frente a Haití porque nosotros hemos permitido que vengan los extranjeros a invadir Haití, a poner la regla en Haití cuando nosotros de aquí pudimos ver la ayuda. ¿Cómo es eso? Nosotros siempre si tú tienes un amigo y tú tienes un vecino y el vecino tuyo tiene una posigla o tiene un lodazal, si tú le das la espalda ahí van a nacer dengue, van a matar a los hijos tuyos, ahí vienen todas las enfermedades. Todo lo que ha pasado entre Haití y República Dominicana en el 58 Trujillo eliminó el cólera, tenemos cólera. En el 59 Trujillo eliminó la malaria, tenemos malaria. Así es. Todo lo que pasa en Haití, todo lo que pasa en Haití está en la República Dominicana al otro día. Rafael Leonida Trujillo llegó a colocar hasta presidente en Haití. Sí. Colocó presidente y la casa hoy de cabo haitiano, ahí vivía Anselmo Paulino. Trujillo manejaba Haití desde la República Dominicana. Álvaro Alvelo siempre tenía un modelo de concesión de eso. Los gobiernos de Lionel tuvieron una experiencia formidable porque Lionel tenía alianza con René Preval y desde aquí de la República Dominicana también hubo una muy buena participación para que Martelí fuera presidente. Ahora no tenemos nada. Eso está suelto. Eso está suelto. Nosotros vemos Haití desde lejos y estamos hablando que si la banda cruzan, que tenemos una frontera de militar, que si eso y eso, no tenemos interlocutor. Pero espérese, 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 Félix Rodríguez, alto dirigente internacionalista fuerte del pueblo, pero se ha dicho que la postura de Estado más concreta que han tenido los últimos 20 años en el país es la del presidente Abinader respecto a Haití. Nosotros hemos tenido una postura frente a Haití para buscar votos, convenciendo, convenciendo a los radicales de la República Dominicana de cerrar la frontera, de tener militares en la frontera y eso no soluciona el problema. ¿Y qué aquello de la comunidad internacional de la no injerencia y demás? Porque usted está diciendo alianzas estratégicas Martelí-Prevález, está diciendo que Trujillo pone y que estaba presidente. Claro, claro que sí. ¿Está sugiriendo usted que Luis Abinader también debió inferir o ingerir en la política haitiana? Si los militares haitianos había que entrenarlos para que eliminaran la banda, nosotros íbamos a haber participado. Nosotros tenemos que... Haití está muy cerca. Para nosotros estar ausentes de lo que sucede en Haití. No hay forma de resolver el problema haitiano sin implicarnos. Pero claro que no. Nosotros no podemos seguir de este lado mirando la situación. Nosotros tenemos que actuar... ¿Qué entiende Félix Rodríguez? Eso es lo que yo entiendo. ¿Qué le diría usted para que solucionara el problema? Que hay que hacer una relación con la sociedad y la fuerza política haitiana. Hay que cooperar con ellos para que ellos solucionen su problema porque cuando ellos resuelvan su problema nosotros no vamos a estar llenos de haitianos. Nosotros tenemos que tener aquí los haitianos que nosotros necesitamos no los que vengan por necesidad. O en Haití no hay buenos profesionales lo hay pero nosotros tenemos lo peor. Nosotros educamos los médicos haitianos y se van para Haití son médicos allá y después se van para Miami. Así es. Entonces y nosotros tenemos lo peor tenemos la gente que está cargando la gente que sirve a la agricultura la gente que sirve. Nosotros tenemos que nosotros no podemos seguir de parte de Haití nosotros tenemos que darle el frente a Haití. Eso es lo que yo creo con discurso nacionalista para que no lo perdamos porque no estoy hablando de alianza política ni de alianza de ningún tipo. Estoy hablando de alianza de seguridad. Algo importante porque en esta que es nuestra generación estás teniendo un nivel de concepción que yo no lo había escuchado porque la mayoría de políticos radicalmente cerramos frontera y contra Haití todo esto. Ahora bien tú sientes que en el relevo político ante lo impedido del presidente Abinader para presentarse constitucionalmente tú sientes que el relevo político dominicano los presidenciales del PRM Omar en la fuerza del pueblo Juan Ariel en el PLD tú sientes que tienen conciencia de esa fórmula para poder resolver el tema haitiano. Yo pienso que nosotros como generación no nos hemos sentado a analizar el tema haitiano yo te lo estoy diciendo. Si tú escuchas el discurso de todos no nos hemos sentado. Lo que hemos tenido es una política radical en contra de Haití para que no crucen y ellos como quieran cruzan. Hemos vivido de espaldas sus enfermedades y las enfermedades entran. Un haitiano preña una de aquel lado en donde le dé la gana de Haití y viene a parir de la maternidad. ¿Cuál es la frontera que tú me estás diciendo Micali? No hay. No existe. Entonces nosotros o enfrentamos el tema con calidad y buena estrategia o seguimos bloqueando de verdad. Mira, te lo juro analízalo. ¿Cuántos haitianos tenemos? No se pueden contar indefinidos. La frontera la cerramos. Según dicen los estudios hay más haitianos aquí en República Dominicana que chilenos en Chile. Bueno, la cerramos la frontera los haitianos siguen pasando. Las enfermedades igualitas siguen pasando. Tenemos un mercado ahí tiene otro segundo socio comercial a veces porque cuando le pasó el terremoto fue nuestro primer socio comercial. Entonces, ahora, lo que nosotros tenemos que tener es una política duartiana de calidad pero para tú ser duartiano, para tú ser buen dominicano no tienes que radicalizarte. Hay que pensar no con la radicalidad sino con la cabeza. de que los haitianos de que los haitianos están ahí comparten frontera con nosotros van a seguir viviendo ahí y nosotros tenemos que jugar un rol distinto. Ellos allá y nosotros aquí pero cuando ellos tengan un problema que amenaza la seguridad nuestra el punto no es cerrar el punto es ayudarlos a que lo resuelvan. Hermano querido No tiene que venir Kenia a resolverlo. Gracias por haber participado con nosotros. Mira, ¿tú sabes qué fue lo que trajo el cólera de Haití? ¿Qué fue lo que trajo el cólera? La invasión de la nación. Sí, la minutada fue que trajo el cólera. Así mismo es. ¿Tú crees que los kenianos no van a traer algo? Traerá sus cositas. Si tienen enfermedades Félix Rodríguez gracias por haber participado con nosotros. Hemos tenido esta grata leccionadora y de avanzada conversación con el internacionalista y alto dirigente de la Fuerza del Pueblo Félix Rodríguez. Concluimos así la entrega de la noche de esta noche. Nos despedimos no sin antes recordarles que mañana a las 7 estaremos Calil Michel desde La Z cada vez más cerca. Lleva a la Francis. ¡Gracias!